Hola mi gente, buenos días. Aquí les habla Yuli de los Dogos. Acá andan San Carlos, Nuevo Guaymas. Vienen a una vuelta y quise darles un saludo, mostrarles un poquito la playita. Qué hermosa amaneció la playa esta mañana. Son las 8 de la mañana aquí en Guaymas y el agua está muy bonita, serenito. Les voy a mostrar un poco. Miren nomás. Miren nomás qué chulada. Ahí está un señor pescando. Las playas tan hermosas que tenemos aquí. Miren nomás. Está el agua muy tranquilita. Bonito. Los que no conocen Guaymas, Sonora. Déjense venir a las playas de San Carlos. Allá tenemos el famoso Cerro Tetas de Cabra. El Cerro Tetacawi. Muy bonita mañana, muy fresca. Dios los bendiga a todos. Y los dejo con esta imagen del Cerro Tetacawi. Gracias.